Dejen que el llanto me bañe el alma, quiero llorar, traigo sentimiento. Quiero gritarle a los cuatro vientos, que no soy nada, que no soy nada, que nada valgo sin tu querer, mujer. Quiero que sepas que ando llorando, como los hombres, no los borrachos. Quiero que sepas que estoy pagando con llanto amargo mi falso orgullo y mi vanidad. Dejen que el llanto me bañe el alma, no es que no quiera sentirme un santo. Dejen gritar, yo no sé qué traigo, no sé qué traigo en el corazón. Quiero que sepas que al verte ajena mi falso orgullo se doblegó. Que poco valgo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe, me bañe el alma.